En el capítulo anterior, avanzamos muchísimo con la camperización de nuestro motor home. Después de mucho esfuerzo, ya empezamos a ver los cambios y cómo van desapareciendo todos esos defectos que encontramos durante estos 7 años de vivir viajando en él. Hoy, comenzamos con el desafío mayor, que será la remodelación del baño. También con algunos arreglos mecánicos y les vamos a mostrar cada una de todas las cosas que compramos para poder ir viajando más tranquilos y cómodos. Bienvenidos a un nuevo video, gente de Creciendo en el Camino. Mi nombre es Diego. Yo soy Jorgelina y junto con nuestro hijo Tomás formamos la familia viajera Creciendo en el Camino. Llevamos 7 años dándole la vuelta al mundo. Estamos cerrando la etapa Argentina-Alaska para cruzar a África, terminando las remodelaciones de la Sprinter que está quedando rechupete. Trabajazo, ya perdí la cuenta de los días que llevamos acá metiéndole. Sí, hay un montonazo de cosas para hacer y lo que pasa es que después de 7 años de vivir en nuestra casita con ruedas, en nuestra motor home, hay un montón de cosas que nos gustaría cambiarles y modificarles para estar más cómodos. Y después con la experiencia, viste, de esto, de tanta cantidad de años, ya sabemos al detalle qué es lo que queremos y qué es lo que no. Se vienen los últimos trabajos para, si Dios quiere, próximamente volver a la ruta, pero totalmente renovados. Conclusionando cómo me gusta esa palabra, más o menos lo que le hemos hecho hasta ahora, si estamos atrás desde el baúl, hemos cambiado todo el desagüe, ya no está más por acá, ducha externa, hemos pintado todo el techo, Jorg le puso un hilo a esa pared porque sacamos el calefactor. Tapamos acá la salida del calefactor. Si venimos para acá, este asiento lo trajimos hacia la derecha para que entre nuestra heladera. Pusimos cajoncito acá abajo. Tomás acá en el asiento, cortamos nuestro mueble de la cocina para hacer un espacio súper amplio. Mirá, puedo girar, puedo girar en la camioneta. Ya están colocadas todas las luces, todo techo cambiado. Mueble acá, hemos sacado este parlante de música, lo dejamos como estéticamente, pero ahora tiene una tapa porque no lo usamos. Hemos puesto la cocina, falta pegarla, falta pegar todo acá a los costados. Este mueblecito que ya está todo, falta ponerle la puerta. Muy, muy, pero muy ansiosos de ya querer salir a la ruta, dormir acá, probarla en la camioneta. Va a ser súper distinto a lo que estábamos acostumbrados. Imagínate siete años viviendo acá y de golpe cambias todo. Una ansiedad tenemos. Estábamos dejando lo más difícil para lo último. Ya estamos cortando la fibra de vidrio para hacer lo que es el baño. Primero hicimos el molde en cartón y lo pasamos acá. Ya lo medimos una vez, hubo que rebajarlo un poquito. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Esto es lo que va a ser el piso. Después las paredes, me quedé corto, no nos dio las medidas para hacerla, así que hay que ir a buscar una placa más. No, no nos alcanzó con tres. Vamos a tener un montón de desperdicio, pero bueno, es lo que salió. Vamos a poner luz acá. Otra cosita que también ya, mirá, pusimos toda la luz de acá arriba y la luz de acá abajo, así que ya vamos avanzando en eso también. Vamos a ver si calza ahora. Siguen llevando paquetitos con más cosas. ¿Qué onda esta caja? Está abierta. ¿Qué le pasó? Me abrieron esta caja, ¿ah? No, si está bien. Qué raro. Creo que una de las cosas más lindas que existe es abrir paquetes y abrir regalos. Te digo, lleno de cajas, cajitas. Qué lindo, ¿eh? Sí, 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 está maravilloso esto. No está la palabra, aparte no está tan buena cuando tenés que pagar, cuando te viene el resumen de la tarjeta, pero bueno, no importa. Por lo pronto vamos a disfrutar de este momento. Contá, a ver, empezá a abrir. Contános un poco qué tenemos. Vamos a ver, para... El filtro. El filtro de aire de la camioneta. Toma de 12 voltios, también para la camion. Estos son los accesorios para el baño. Este va a ser para la ducha. Esto se pega, o sea, lo compramos para pegar, para no tener que agujerear la pared. Y ahí va, para poner el shampoo y todas las volveces de la ducha. Está bien envuelto. El otro para el baño. Este para la mesadita de adelante, para los cepillos de dientes y esas cosas. Fundamentales los ventiladores, que también funcionan a 12, para la camioneta, para la cama. De estos tenemos dos. Elegimos este tamaño específicamente porque nos entra justo en las ventanas de atrás, las chiquitas de la camioneta, en la habitación. Entonces abrimos el vidrio, ponemos el ventilador y a la noche te tira todo el fresco de la noche, que por más calor que haga siempre, el fresco de la noche es impagable. Buenísimo esto porque hace un montón que los estábamos buscando, los nuestros ya estaban súper feos. Y son para las tiras de luces LED. Se pegan sobre la parte esta de aluminio y arriba llevan este plastiquito, como que no se ve la tira de luz, pero se ve bien. Nosotros ya estos se los habíamos tenido que sacar porque los plásticos estaban todos amarillentos y ya no iluminaba bien. Entonces, nada, recontenta de haberlos conseguido. Mirá qué linda que es. Rebuscamos y recontra, rebuscamos por todos lados. Es la llave de agua para la ducha, digamos. De acá sale el duchador que después va colgado en la pared. Es súper linda, me encantó. Cuando la vi dije, esa, esa, esa. Porque, mirá, hasta viene con la cinta blanca, la... ¿Cómo es que se llama esta cinta? Teflón. A ver, el camarógrafo, el teflón. Eso, vale, el teflón para que no pierda. Buscamos un montonazo. En un momento estábamos en el condipod y Diego viene con algo en la mano y me dice, ¿te parece que esto quedará muy feo? Era, viste las canillas doradas esas, las que se usan como en lugares donde no se ven. Pero no solo eso, sino que tenía la manivelita esa que se gira, tipo la de los bomberos color azul. ¡Horrible! Digo, vos me lo estás preguntando en serio si eso me gusta para poner en el baño. No, no me gusta. Esto es algo que sí me gusta para poner en el baño y que se vea. Claro, pasa que viene con los canitos atrás. Tiene que tener una forma específica, porque son exclusivos para Arby, porque generalmente lo de las casas vienen con codos o vienen de distintos tipos y no teníamos mucho espacio para ponerla. Entonces, esto nos va a quedar justo y aparte estéticamente como dice Jor. Esa es una belleza. ¡Oh! ¡Para el niño que creció en el camino! Sí, el niño que creció en el camino y no solamente la cama le quedó chica, sino que el cinto de seguridad también. No es que le quede chico, sino que él tiene su silla, o sea, la silla que va para el auto, digamos, una cinta de seguridad, el booster para allá para su edad, pero también lo tiene con respaldo para que sea más seguro y esté más protegido. Entonces, entre él y el booster, el cinto de seguridad le queda chico. Entonces, compramos como, esto es como un alargue para que el cinto sea más largo y él pueda viajar más tranquilo y más seguro. Sí habremos renegado con esto, nada más que un tornillo, pero que nos volvió locos y nos hizo perder un montón de días. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Canadá? Que se nos rompió la camioneta, tuvimos que desarmar todo el frente, pero había un bendito tornillo que no había forma de sacarlo. Bueno, este es el tornillo. Se le había barrido todo ese dibujito que tiene adentro, se había hecho todo como redondo, entonces no había forma de sacarlo. Tuvimos que hacerle soldar una tuerca ahí adelante para poder desenroscarlo y enroscarlo. Nos llegó una carta. ¿Por qué habremos recibido una carta? Pero en realidad no era una carta, carta, sino que son los o-rings del caño que alimenta el turbo, que está perdiendo aceite, hay que arreglarlos. Y acá están los o-rings. Y claro, como es algo tan chiquitito, mira, te los mandan así para que no se pierdan. La parte de la decoración, que es la que a mí me gusta, es mi fuerte. Compramos estos porque voy a forrar todo el frente de la mesada con la bacha, el frente así y el costado con estos que son autoadhesivos, pero simulan ser como azulejitos. Quedan súper lindos, así que vamos a ver cómo me sale este trabajo. Veníamos escasos de tarjetas de memoria, eran necesarias sí o sí, así que pedimos dos para estar seguros y ya tener de sobra. La tira de luz LED, que es para poner adentro de los cositos esos, de las luces alargaditas que les mostraba antes. Este es un conta, que es como un vinilo, que también en el mueble donde guardamos la ropa vamos a tener que hacer una puerta nueva, porque sacamos el calefactor, incluso la pared donde sacamos el calefactor quedó con un agujero gigante. Así que le voy a forrar con un vinilo como para tapar un poco los agujeros y todas las imperfecciones que quedaron por haber sacado el calefactor. Esto, fundamental para el viaje a África, son los mosquiteros. Son específicos, o sea, que son bien chiquititos como para los mosquitos, pero este que es gigante es porque es para toda la puerta corrediza, la entrada de la casa, como de la parte de la casa. Bueno, es magnético y está buenísimo. Pero también, las ventanas laterales que nosotros tenemos en la camioneta no se le puede poner mosquiteros. Entonces compramos estos kits que son para armar mosquiteros magnéticos que los ponemos desde el lado de afuera de la camioneta, el mosquitero completo para toda la ventana, por el tema de los mosquitos que hay que empezar a tener mucho cuidado con eso para el viaje a África. Esto es espectacular y nos viene, o me viene a mí, más que bien, que es el portavasos para poder tener en la cabina. No tenemos ningún portavasos, ningún lugar donde apoyar un vaso, el mate o lo que sea, y siempre estoy renegando y teniéndolo entre las piernas así, haciendo malabares, así que era súper necesario. Hay como un cajoncito que sale y tiene un agujero, esto se engancha ahí y se gira acá abajo y así va apretando, o sea, va generando, se va adaptando al espacio necesario y tiene incluso acá, o sea, para vasos más grandes, más chicos, para botellas, la verdad que está buenísimo. ¿Para el mate del tereré? Exacto, para el mate del tereré que después tiramos jugo para todos lados y no. Estas dos cajitas iguales son las poleas del motor de la camioneta que están rechinando, hay que cambiarlas y acá ya las tenemos listas para el cambio. La puerta corrediza, la del lateral, la de la entrada de la casa, también pobre, de tanto abrir y cerrar todos los días, todas las correderas están las pobres todas hechas pomadas, la puerta está ahí que quiere y que no quiere, así que compramos todas las correderas nuevas para cambiarlas todas y que la puerta quede bien en su lugar, firme, y vaya y venga como una seda. Nos resultó súper difícil conseguir este cable, nos va a permitir dejar de renegar mucho porque muchas veces vamos sentados adelante, es el cable del teléfono para poder estar cargándolo y seguir utilizándolo porque estás sentado adelante o en algún otro lado y teníamos unos cables con el, este tiene el pin chiquitito, que es como el viejo, entonces estaba re difícil conseguirlo, lo tuvimos que pedir por internet porque teníamos unos que eran así cortitos, entonces enchufabas el cable y te tenías que quedar ahí al lado del enchufe haciendo lo que necesitabas. Este es bien largo así que nos va a permitir un poco más de movilidad. Por último pero no menos importante, una Nutribullet que es como para hacer jugos, licuados, batidos y cosas ahí adentro. Pero si tenemos una licuadora. Sí, pero la licuadora es gigante para lavarla, necesitas un montón de agua porque no se desarma, siempre me termino cortando los dedos para poder limpiar abajo y no queden restos de fruta, así que después se pudre y hace olor, así que la licuadora ya la verdad la vamos a jubilar y esta además es muchísimo más chiquita, más compacta y mucho más fácil. Me voy a poner a hacer lo que es el mantenimiento al motor, le voy a cambiar, esto que está volando, le voy a cambiar el filtro de aire y tengo que cambiar un o-ring que va en el caño que alimenta el turbo, el caño que alimenta con aceite el turbo. Tengo que cambiarlo porque está perdiendo por ahí, así que me voy a poner manos a la obra, ya tengo el instructivo que me mandó Juli, tengo el o-ring, así que a seguir, a seguir metiéndole. Me toca carinito ahora. me toca carinito ahora. Listo el filtro de aire y ahora lo que tengo que cambiar es, vamos a ver si lo podemos filmar, es este canito de acá atrás, si se ve bien acá, este canito sigue hasta allá abajo y está todo mojado de aceite y bueno, ahí es el caño donde se mete, va un orrin, que es el que tengo que cambiar. A ver, son dos tornillos en teoría, no es muy complicado, esperemos que así sea y después me falta ver lo de la bomba de combustible, que llegamos acá a duras penas, estuvimos hablando con Julia ahí y bueno, me va a conseguir de allá un kit de reparación y vamos a ver cómo me lo hace llegar para poder arreglarla, acá no lo pude conseguir, así que esperemos que me llegue y con eso poder cambiarle todos los sellitos, todas las gomitas, todo lo que tiene, que anda bien la bomba, pero ya estaba bastante desgastada con los años. Bueno Diego, este es el video para cambiar el orrin del cañito, bastante sencillo, tenés este tornillito, vamos a considerar 13 o 14 la medida y después tenés un tornillito escondido acá abajo, lo vas a ver de ahí después cuando metas la cabeza, que es un tornillito Thor de 10, una vez que sacaste los dos, agarrá el cañito y tirás para afuera. Este es el famoso canito, ahí ha salido, ves que tiene un orrin acá en la punta, lo bueno es que salió todo, está tirando aceite, así que ahora sacarle el orrin y a ponerlo, pero salió, salió súper fácil, eran dos tornillos nomás, como decía Juli. Sí, vamos, vamos todavía, sigo aprendiendo mecánica de sprinter, guarda sprinter, que ahí voy a ir a buscar trabajo. Definitivamente usted es la cambiadora de orrin oficial. Sí, no, es como mi tarea, es que hay que ser como muy cuidadoso. Y mucha paciencia. Sí, mucha paciencia, yo no puedo creer que el orrin quede tan cuadrado, de ser tan redondo quede tan cuadrado, me, me, no sé, superó toda mi imaginación. Está duro. Vamos, 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 apagamos la camión. La sprinter ya está arreglada, ya estuvo un rato andando, no ha perdido una gota de aceite, así que era eso nomás. Lista para seguir un montón de kilómetros más. Se va haciendo la noche, pero mirá, pa, 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 pa. Ya está el piso de nuestro próximo baño. ¿Qué tal, Jorchi? Estoy con la cabeza asomada, mirando. Nada, buenísimo, va quedando genial. La verdad que me da bastante emoción, me siento como que está quedando todo súper lindo. Un sueño, una familia, un viaje, un destino, el mundo se dispone a vernos creciendo en el camino, creciendo en el camino.